¡Hola! Cristina ha llamado a casa de Jerónimo y... Cristina Nos encontramos momentáneamente retenidos por la policía fiscal por un asunto de fraude Pero puede dejarnos un mensaje después de la señal, ¿verdad mi amor? Sí Le llamaremos en cuanto salgamos a libertad ¡Hable en su turno! ¿Mi amor? ¡Cristina ya llegaste! Sí, yo la soy Patricio ¿Qué tal estás? Ay, seré tonto No puedes contestarme Bueno, de acuerdo todo para esta tarde Pero mira, más bien llegaremos como a las ocho y media Ya que mi avión aterriza a las seis En lo que tarde subirme al autobús, dejar la maleta en casa y salir en el coche con Natalia Por cierto, gracias por la maleta Y aprovecho para devolvértela Bueno, hasta luego Y no te compliques demasiado la vida, hombre Es solo una cena de amigos Listo ¿Listo? ¿Eh? 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 Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Cómo te acuerdas? Bien Oye, creo que ha llamado Patricio Sí Al parecer llegarán un poco tarde, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mejor Porque nos vamos muy adelantados, ¿eh? Uy Ay, Verónimo Seguirá uno helado aquí, ¿no? Hace más frío que afuera Bueno, mi amor Aparar un rato la calefacción Se supone que estamos ahorrando, ¿no? Ajá ¿Y tú qué haces? Pues ya ves Al parecer el vino tiene que respirar un poco antes de beberlo Según es mejor Bueno No valía la pena que invirtieras en una buena cosecha, ¿eh? Porque Pues tú sabes ir Mi amor, es un vino barato Antes que en la calefacción, mi amor Mi amor, es un vino barato No me preguntes de cuál Que desde luego no es importación Lo agarré en un especial de Navidad de la Narinansens Unos tres dólares, más o menos, ¿eh? ¿Y entonces? ¿Por qué lo decantas? El catador de la tienda me ha aconsejado que lo hiciera Para que este brebaje Pueden desahogarse de todos esos gases tóxicos hacia el universo Con un ligero retro gusto de vainilla y un sabor a... Mi amor, ¿tú qué crees? No querrás que lo ponga a la mesa así directamente para los invitados, ¿no? Digo Bueno, pero no se le vino Y además, ¿sabes? El vino barato es como el agua del grifo Más vale dejarlo respirar un poco antes de beberlo Porque todos esos gases tóxicos Pueden desahogarse de ese universo Y el barato es muy difícil ¿Qué te la compra? Compré un pastel ¡Ay, qué rico! De alcachofas De la food for less Una tarta de alcachofas Sí No le quieres congelarlo Mira También estaba en oferta, ¿eh? Venía con una ensalada Sí Bueno Reparo el aperitivo A ver 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 Bueno ¿Ya fuiste a la oficina de desempleo? Sí Y me aconsejaron unas prácticas Unas prácticas de... Con un restaurador Vaya La barata de los tarsas Al menos tiene algún efecto positivo en el empleo Un restaurador de cuadros ¿Y lo que tienes en un título de ingeniero informático? Bueno, mi amor Al parecer hoy en día hay Hay que ser polivalente, ¿eh? Aún así Antes de licenciarte era ejecutivo ¿Qué pintas tú con un restaurador de cuadros? Cuadros Bueno, ¿y ha sido ya? Sí Ah, aproveché para hacer tazar nuestra pintura Mira nomás tú Mira que doy Cagada esa que le compraste por una fortuna A tu amiguete de las Bellas Artes hace diez años Bueno, fue justo después de su primer intento de suicidio Fue para echarle la mano Además, pensé que se revalorizaría Si al menos sirve para pagar la calefacción Y bueno, ¿en cuánto te tasó esa obra maestra a tu restaurador? Sus buenos cien dólares Lo compraste por mil quinientos Bueno, ¿tú sabes cómo subió el caché de Van Gogh después de su muerte? O sea que entonces esperamos Que su genio de la pintura decida suicidarse Antes que nosotros estemos muertos de frío No, sí que ya no se puede ni soñar Que va a subir el valor del bandido cuadro Porque es que no se puede ni Mi amor, mi amor, mi amor Ese es el problema de la pintura moderna, ¿eh? Sí, mira Yo espero al menos que Patricio te devuelva los Mil dólares Que le prestaste tan generosamente Que con ello podíamos pagar el storage Mientras esperamos el apartamento que nos prometió tu primo El socialista de alistamiento Porque le has hablado de ello, ¿no? De la vivienda De nuestros mil dólares a Patricio Mi amor, ¿sabes? No creo que ahorita sea un buen momento para decírselo, ¿eh? Él no le tiene nada fácil que digarnos ¿Sabías que Telefónica lo acaba de trasladar A los Centros de Comunicaciones en San Diego? ¿Te das cuenta? ¿A San Diego? Era director de recursos humanos aquí en Tancarón Y bueno, no va a ser la Natalia con su sueldo parcial La que venga a pagarnos y encima echarnos la mano Y yo, porque te recuerdo que ser consejera de finanzas en ahorros y gane corporations No es precisamente un trabajo estable Y la que andarle explicando a los clientes que donde ponen bien todos sus ahorros Cuando una trabaja en una compañía al corde de la quiebra Por culpa de sus descapadas inversiones No, 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 está bien, está bien, está bien, es verdad No, 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 para nada, Natalia Natalia, te esperamos Sí, Natalia Hasta luego, Natalia ¿Era Natalia? No me digas, eh El avión de Patricio viene con retraso Así que viene ella sola en coche Creo que empezaremos sin él ¿Y él? Le dejó un mensaje de voz para que venga directamente aquí Así que creo que empezaremos sin él Vaya idea también de coger un avión para venir de Las Vegas Y sobre todo porque hacen aterrizar en San Francisco Pero bueno, ahora con las compañías de bajo costo La ida y vuelta sale muchísimo más barato que un ticket del bus Y nosotros, ni eso Venga, chiquita, ya, mira, saldremos de esta Claro Tranquila Que mientras estemos juntos no nos puede pasar nada grave Nada Es más, ¿sabes? Prefiero beberme ese vino barato contigo de la Narinansense Que probar una vida de pico con cualquiera Bueno, mira, nuestra suerte va a cambiar Lo siento Pronto va a ser Navidad Y además Oye, es tres importantes Puede que nos toquen a mi familia No No No, no, no Jugamos ¿Cómo es que no, mi amor? ¿Cómo es que no me conoces? ¿Ok? Compré cinco dólares en el 7-11 de la esquina Cuando venimos de regreso de ver a tu madre en la granja ¿Cómo se van los números de mi seguro social? ¿Eh? Este, este y ese Bueno, ya me siento mucho más tranquila Oye, ¿y a todo esto qué dijo Natalia? ¿A dónde viene? Que lleva media hora buscando parking allá abajo Claro, es que hay que entender que no es nada fácil aparcar con un smartphone Digo, o sea, aprendí a ir a manobrar así como yo, bien chido Mira, ya estuve aquí hace media hora Mira, es una madrecita así O sea, es un niño de sitio Ahí está Jerónimo, abre Hola Natalia, ¿qué tal, eh? ¿Cómo estás? Oye, pero... ¿Qué pasa, mujer? Estás completamente blanca Oye, cualquiera de ellos me acabas de ver un muerto Y no sabes la razón que tienes ¿Qué pasa, María? Que iba a apagar la radio y salir del coche Era la hora de las noticias El avión de Patricio Se ha caído en mar Al mar ¿Pero estás segura de que era su avión? Pero si viene de Las Vegas Era uno de bajo costo Con escala en San Francisco Han dado el número de vuelo y el nombre de la compañía Y no hay ninguna duda El avión Ha desaparecido en la bahía de San Francisco Mira, escucha Quizá le encuentren Sí, mira, la bahía no es muy grande Y quizá el piloto ha conseguido posar este avión sobre el agua Pero entre dos petroleros Porque aún no trapeces No muchas, eh, mi vida Pero ha ocurrido ¿De verdad? ¿Qué han dicho en la radio? Han dicho que no hay sobrevivientes Aún no lo sabía Ay, mira, lo ves Lo ves Y además, ¿sabes? El avión sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo Según las estadísticas No hay más que una probabilidad en un millón de sufrir un mercancé Bueno, más o menos las mismas que de ganarse la lotería Así que ya sabes Mira, y le ha tenido que tocar justo a Patricio Y mira que le dije Que no cogiera un avión en 13 y martes Bueno, de igual manera la bahía de San Francisco no es muy grande Digo, al menos encontrarán por ahí las cajas negras Ay, Dios mío ¿Pero cómo voy a salir adelante sin él? Con los dos pequeños Y la hipoteca de la casa Y pensar que todavía os debemos mil dólares Eso no es un problema ahora, Natalia Pues mira, que yo os traía esto para daros las gracias Esta botella de champán Pero de haberlo sabido No manches Piuda Esto es una pesadilla Decidme que no es verdad Oye, y no será broma, eh Digo, no será así que los inocentes hago Mira, porque no pongo la tele, ¿no? Que a lo mejor hay noticias A ver, a ver Evita los viajes Pero no eras tú la que iba en el avión Y si no puedes evitarlo, elige el tren en vez del avión Y Patricio también es Leo ¿Por qué no pongo la radio? A ver 60 millones de dólares Esta es la cantidad que se embozará el ganador de Megaminios en este martes 13 El sofero en un instante Seguimos en noticias de vuelo 32 bis de la compañía Ship Travel Discorn Airways Procedente de Las Vegas con destino a Los Ángeles y escala en San Francisco ¿Lo veis? Es ese El piloto lanzó una señal de alarma justo antes de que el aparato desapareciera de las pantallas del radar Los mantendremos, por supuesto, puntualmente informados en cuanto nos lleguen datos más precisos Ah, Natalia, mira, mira, hay que esperar No, no, no podemos hacer más nada de momento ¿Qué sabes? Mira, yo te voy a servir una copita y tú te vas a subir el ánimo Demora, a ver, te voy a servir la gotita de video de Klikhoff, ¿no? Y tú te guardas con ocasiones, pues, digo, ya está el otro abierto, ¿no? Pongo un vino y aquí está abierto Es ¿Segura que no prefieras otra cosa? No, no, el vino está bien No, no, es bueno Con esto que me ha pasado he perdido el gusto por todo. Y ni siquiera consigo apreciar un buen vino. Sí, claro, es buenísimo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi madre! ¡Y bata mío, avión! ¡Los niños que están en su casa! ¡Ay, si ven la tele! ¿Hola, mamá? Sí, ya lo sé, ya lo he oído. Los niños no estarán delante de la tele, espero, ¿no? Ya están acostados. ¡Ah! Mira, yo no tengo ganas de hablar de eso ahora. Te volvería a llamar, ¿de acuerdo? Oye, ¿por qué no te guardas el pésame para más tarde? Todavía no está muerto, ¿no? Sí, es probable, pero aún no es seguro, así que si no te importa... Mira, además, pero si tú nunca has podido soportarlo siempre, le has detestado, mamá. ¿Cuántas veces me has dicho que no era un hombre para mí? ¿Que podía haber encontrado algo mejor? ¡Y una mierda! ¡Ja, ja, ja! Es que nunca he podido soportar a Pacífici. Yo estoy segura de que en el fondo se alegra. ¡Ay, no! El día de nuestra boda sí puso como excusa que mi padre estaba enfermo para no acudir a la ceremonia. Oye, pero tu padre estaba enfermo de verdad, ¿no? ¿Que no murió unos meses después? Pues el mismo día que nació Máximo. ¡Claro! ¡A propósito, para fastidiarme! ¡Ja, ja, ja! Mira, de verdad que yo siento muchísimo molestarnos con todo esto. Yo no quiero aguaros la fiesta. No, no, no. Va a ser mucho mejor que me vaya. Por favor, Natalia. Mira, para que estemos los amigos en momentos como este, ¿no? Para apoyarnos. Venga. Mira, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Yo sabía que podía contar con vosotros. Además, os confieso que yo no tengo ganas de encontrarme sola en casa, delante del árbol de Navidad, pendiente de la radio, esperando un veredicto. Oye, quizás deberíamos prender la radio a ver si hay noticias. Bueno, mira, yo no sé si quiero saber más, ¿eh? Claro. Si yo estaba en tu lugar, tampoco querías saber a mi madre si me gusta y tú. ¡Pero venga! ¡Fíndela! Los aviones que sobrevuelan la zona han avistado una gran mancha de hidrocarburos sobre la superficie del agua, pero se ignora aún si proviene del avión de la compañía Ship Travel Discoil Airways, que nos recordamos, se ha precipitado en la bahía de San Francisco hace apenas una hora. Esperamos la conexión con nuestro enviado especial que se encuentra a bordo de uno de los helicópteros de salvamiento. Mientras tanto, vamos directamente a los resultados de la lotería. Una mancha de kerosene. Eso quiere decir que el avión se ha reventado. ¿Cómo pretendéis que haya supervivientes? Los números que había que mudar eran, por lo tanto, 1, 5, 2, 7, 9 y 6. Y el número suplementario es el 10. Mira si este piloto ha conseguido posar este avión sobre el agua. Es que yo estoy segura que muchos pasajeros pueden haber salido de que la nave se fuera al fondo del mar. El feliz ganador se embolsará pues la bonita suma de 60 millones de dólares. Es que... No, no, nada, nada. Bueno, tú has viajado en el avión. ¿Qué dicen las azafatas siempre antes de despegar? Que si las máscaras de oxígeno caen del techo. Los chalecos salvavidas debajo de los asientos. Las salidas de emergencia en cada extremo del... La rampa de evacuación. Bueno, Natalia, es que esa gente está preparada, mira, para cualquier tipo de emergencia. Las azafatas, no me hables de las azafatas porque... No, no, porque las azafatas no las mira. Pero mira, escucha lo que dice el... Ya sabes cómo son los hombres. ¡Ay, Dios mío! Mira, mira a Jerónimo, por ejemplo. Jerónimo, ¿te enteras tú de lo que dice? ¿Qué? ¿Quién? Ay, ¿no ves? Lo que yo es el vestido. La azafata, mi amor, ¿qué dice antes de despegar en caso de emergencia? ¿La azafata en caso de emergencia? Ah, pues bueno, que los paracaídas están debajo de los asientos, los tubos esos caen del techo. Si quieres ir del baño, la limpia de la popó depende de lo que te hayas echado en el camino. Bueno, al fondo, a la izquierda, a la derecha, y por todas esas cosas. Bueno, Natalia, y no te ha llamado nadie. Patricio estará seguramente en el fondo del mar. ¿Cómo quieres que me llame? Les recordamos que los números ganadores del mega de este martes 13 son el 1, el 5, el 2, el 7, el 9 y el 6. Número complementario, el 10, con un total al de 60 millones de dólares. ¡Vamos! 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 Mira, Natalia, es que yo lo que quiero decir es que, bueno, de seguro hay una unidad de psicólogos. Porque déjame decirte que en estos casos, es que siempre se proponen una unidad de psicólogos. Es porque hay que ayudar a la familia, ¿no? Avisarles, manteniendo informados, ¿no? Estar ahí para esas personas que no saben nada de sus clientes. Eh, Cristina, tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué? En privado. ¿Dónde está Natalia? Es que no estoy muy segura de querer saber. Bueno, contesto por ti. Ay, por favor. Vale. ¿Hello? Sí. De acuerdo. ¿Cómo? No. Sí. Estamos muy contentos. Gracias. ¿Contentos? Sí. Cristina, ¿qué? ¿Era tu ginecólogo por un análisis de sangre? ¿Y qué pasa? Pues que estás empalazada. ¡Pues que estás empalazada! ¡Pues que estás empalazada! Sí. El mismo, este no es el momento. Es muy importante, créeme. No se preocupe nunca. Oh, qué cosa más fea. Es un poquito raro este cuadro, ¿no? Sí, un poquito. El tío que lo pintó tendría que estar profundamente deprimido, ¿no? ¿Es un amigo tuyo? Bueno, creo que es un garo. Se nota, no diga nada más. ¿Y se suicidó? Todavía no, por desgracia. Pues ponme otra. Mira, Natalia, yo en tu lugar, que no debe beber mucho, por el listado, que no es bueno. Así que esperáis el feliz acontecimiento, ¿eh? ¡Olé! ¡Un sencillo este, chiquillo! Cristina, creo que tienes razón, ¿eh? Mira, me voy a ir al balcón, que parece que me da vueltas la cabeza para tomar el aire un poquísimo y contigo. No, 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 no. Necesito estar sola, un momento. Mi amor, mi amor, mi amor, Cristina, nunca creerás lo que nos acaba de pasar. Embarazada. ¿Te das cuenta? ¿Estás embarazada? Pero eso es genial, es magnífico, ¿te das cuenta? Hace 15 minutos me lo hubiese tomado como una catástrofe, digo, no estamos para nada listos, y ahorita no sabes por qué. Que no, que no, que no, que no, que no es nada, no soy yo la que está embarazada, que es Natalia. Ah, claro, Natalia, digo, no estamos para nada listos ahorita, pero tenemos un chamaco que anda por ahí, ni podemos pasarla. O sea, que no escuchas cuando se te habla, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿quién está embarazada? Ay, te acabo de decir que Natalia. Ah, claro, sí, sí, Natalia. Ay, claro. ¿Te das cuenta que en el mismo día se entera que su marido sufre un accidente aéreo? Y de que espera un niño suyo. Oye, ¿y cómo sabes que es suyo? No lo sé. Intuición femenina. Mira, como los primeros dos son suyos, y puesto que Patricio es su marido, el primer nombre que me viene a la cabeza ese. ¿Qué cuenta? Bueno, de cualquier manera, esa no es la cuestión. Adivina qué. ¿Qué? ¡Nos ha tocado! ¡Qué emoción, ¿verdad? ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Le subo a la barastilla! ¡Nos va a dar la tabla de tarde, esta pinche vieja! ¡Que se me presenta una sola vez y no vemos nomás de ella, mi amor! De cualquier manera, estamos en un primer piso. No le va a pasar nada. Natalia, 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 por favor, por favor, no hagas eso. Mira, piensa en tus hijos, que pronto va a ser Navidad. Por favor. Prométeme que si salto, te ocuparás de ellos. No dejarás que los lleven al hospicio, ¿verdad? ¡No, te lo prometo! Que nos faltaba. Quiero decir que no, 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 saltes. Bueno, diálogo tú, Jerónimo. A ver, Natalia, para tus hijos está tu madre, ¿no? Yo prefiero que bailen al orfanato. Hay que llamar a los bomberos. A los bomberos, no hay ningún incendio, no hay necesidad de llamar a los bomberos. Mira, cuyo es el que se va a generar una sola vez, se ve a la ridícula. A ver, Natalia, Natalia, ¿qué es? ¡Oh, Shalda! ¡No te acerques! ¡Qué salta! ¿Qué hacemos? Ya sé. Ahorita, ven. No mereces uno. Yo también me voy a estrellar allí, bueno, allí abajo, como un avión sinal. Voy a reunirme con mi Patricio. Yo no creo que eso es lo que Patricio quería, porque yo estoy segura que Patricio quiere que tú te quieres comida. No, para que cuídes de los niños, ¿no? Y Jerónimo. Y además, imagínate que tocan a la puerta y es Patricio. Y te encuentro allí, aplastada bajo el balcón. Ay, por favor, Natalia. Es tuyo. Venga, venga, va. Concenta, puede ser yo, por favor. ¿Sí? Sí, sí, le oigo muy bien, sí. ¿Estás seguro? Ay, gracias. No, no, no se preocupe que yo estaré muy atenta al teléfono, ¿eh? ¿Qué? ¿Eran ellos? ¿Los de la Unidad de Atención Psicológica? ¿Y? ¿Quién ha encontrado supervivientes? ¿Y Patricia podría estar entre ellos? Bájate de ahí. Imagínate que te tiras en un momento de desesperanza. Sí, de seguro se hubiese torcido un tobillo o algo. Oye, genial. Acabas de llamar a la Unidad de Emergencias. Ya. ¿Lo has oído? Decido yo que la haya amado. ¿Tabéis en la época que has buscado? Cristina, Cristina, que tenía razón, que tenía que desesperar. Porque ahora siento que Patricia aún no está vivo. Bueno, que digo, lo siento. Lo sé. Yo en tu lugar, mira, no me haría tanta esperanza porque... Porque, como saben, ¿no? Que, 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 que Patricio es uno de, de los sobrevivientes... ¡Ay, amiga! Porque había un tipo agarrado a una maleta y que gritaba, ¡Natalia! ¡Natalia! Oye, que, que me pregunto yo, que, que, ¿por qué sabrán que me llamo Natalia? Yo también me lo pregunto. Sí, ¿verdad? ¡Qué raro! Bueno, voy a cerrar el balcón, ¿eh, mi amor? No la dejes que se acerque, ¿eh? ¡Ay! Y llamaba a la Unidad de Emergencias y dice algo de Patricio. Bueno, seguro había otros pasajeros cuya mujer también se llamaba Natalia, ¿eh? Y eso sin contar las amantes. ¡Ay! Se me ha olvidado preguntarle si puedo ir para ayudar en las labores de rescate. Mira, voy a llamar al último número. ¡Ándale! ¡Ya sí! ¡No! ¡No te lo ganaría esto! ¡No! Que, 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 que pueden estar ocupados. Deben estar ocupados. Sí, sí, con París. Ah. Ellos llaman, ¿no? Cuando tengan noticias. Sí, ellos de hecho llaman, ¿no? Llaman. Pues, claro, esperaremos. Mi amor, tengo que decirte algo mucho importante. Habla. Pero en privado, ¿eh? Pero, mi amor, si llamara a la policía y dice que Patricio está muerto y se suba a la barandilla, ¿qué hacemos? Vamos a hablar. ¡Ay, perdón! No, 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 es que mi vida tiene que escuchar nada. Es que me decepcionas. Y la decepcionas mucho. No, porque yo te creía a ti más cerca de mis amigos. Cristina, déjame decirte que hablamos de Patricio, tu compañero del instituto. Pero, mi amor, y de Natalia. ¡Escuchad, mi vida! Cristina. No, pero no. Bueno, te digo de nuestra boda. Yo creo que tú ya puedes, si te hagan una tardecita, cuando a ellos les ocurra desgracia. ¡No se nos sacamos la lotería! ¡Ay! 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 ¿Cuánto? ¡¿Sesenta millones?! No, 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 no. Mira, yo creo que ya os he molestado bastante. Va a ser mejor que me vaya. Natalia, yo no quería decir eso para nada. Es que tienes que comer algo también, ¿no? Porque si no, te va a sentar mal. Anda, siéntate, tranquilita. Ahora podemos indicarle el pastel de ayacofas. Ya, y que todos estamos muy nerviosos por la muerte de Patricio. Por la perspectiva de ver su desaparición. Pero mira, es que al mismo tiempo hay que saber pasar la pasta, ¿eh? Anda a ver, disfruta las cositas buenas de la vida. ¿Y? Oye, no está nada mal, ¿eh? ¿Qué es? La ha hecho Jerónimo. No, de que no sea de cacho más. ¿Por qué es algo único a lo que le tengo alergia? De hecho, no sé ni a qué saben, oye. La única vez que las comí fue, ¿cómo no? En casa de mi suegra, en San Diego. Y acaben en el hospital. Ay, Dios. No. La ventaja de las alcaxotas es que no corres el riesgo de comerlas sin darte cuenta. Oiga, y yo creo que el segundo plato debe estar listo, ¿no? Ahí viene. Yo creo que me voy a retirar un momentito, ¿eh? No sé. Normalmente me sientan bien las cosas ricas, como esta. Pero... ¿Debe ser el estrés? Sí. No sé, como si hubiese comido alcaxotas. No, sí, claro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Completamente, mi amor. ¿No te vas a decir nada? ¿No te has escuchado? ¿Te das cuenta? ¡Sesenta millones! ¡Sesenta millones! Mira, nos podemos comprar un avión nuevecito, si querríamos, ¿eh? No, bueno, no hay que chislar, no digo tampoco. Nueve, tal vez usadito, pero en muy buen estado. Eso sí viene igual. ¡Ay, qué locura! Mira, mira. Toma. Saborea por última vez el vino marco de la Nari Nansen. No, no lo vas a volver a probar en mucho tiempo, ¿eh? ¡Mucho, ¿eh? Ay, no. ¡Gracias! 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 ¡Sachusa! ¡Uy! ¡Ya se ve! ¡Uf! ¡Ya! ¡Yo espero que no sea broma! Mi amor, a mí también nos cuesta mucho creerlo. Pero nos ha tocado vivir el premio mayor del 13 y martes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, María! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no sabes lo que nos acabamos de enterar! ¡Ay! ¡Ay! No fue para llamar, ¿era él? ¡Está vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No! Aún no han dicho nada. ¡Pero! Pero han encontrado una maleta. Una maleta muy parecida a la suya, ¿eh? Así, flotando en la superficie ahí. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuál es la buena noticia? ¿O puede que no vamos a poder recuperar la maleta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, eso es donde el amor va a recuperar a Patricia! ¡No, no, no! Mira, sí, 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 yo lo entiendo. Yo lo entiendo, Cristina, de verdad. Si esta espera es una pesadilla. Porque, mira, incluso si Patricio aún está vivo. Yo imaginármelo solo, en plena noche, agarrado a una maleta, en medio de las aguas heladas del Atlántico. Mientras que nosotros estamos aquí tan calentitos. Uy, es que se me hiela la sangre en las venas, ¿eh? Que, por cierto, no se está muy calentito aquí, ¿no? ¿O soy yo? No, 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 claro. Bueno, creo que ya podemos prender de nuevo a la calefacción, ¿verdad, mi amor? ¡Ja, ja, ja! Mira, él era muy friolento. ¡Ay, Dios mío! Listo, pues el termostato a 85 grados, ¿eh? Así que si tenemos que salir de emergencia al trópico, pues, no sufriremos un shock térmico. ¡Ja, ja, ja! ¿Os vais a vacaciones? No. Bueno. ¿Por qué no? Pues yo que vosotros evitaba el avión. La ley de las series, ¿eh? Pero luego, un buen spa así bien rico en el Mediado de Puerto Rico. Mira, es cuestión de empezar la nueva vida con un buen pie. Sí, pues, si hacéis bien en disfrutarlo, porque mira, ya verás lo que nos depara el destino. Cena uno tranquilamente con unos amigos un martes por la noche, y de pronto, sin comerlo ni beberlo te encuentras vio. ¡Oh, multimillonaria! Si te dijera que no teníamos ni para pagar un seguro de vida, ¿eh? Sí, y es extraño, porque además, precisamente estos días hablaba mucho de ello. Para pagar al menos los estudios de los niños, decía, si ocurría alguna desgracia. Mira, yo creo que estaba sintiendo algo, pobrecito mío. Un mal presentimiento. Ahora que lo menciona a nosotros también, ¿eh? Nos cayó de sorpresa. Así, sin más ni más. ¿Verdad, mi amor? Mira, Natalia, ya. Mira, que no hay mal, que dura 100 años, ¿verdad? No, es un choque. Hay que asimilar. Es un toque. Vosotros tenéis uno. ¿Un qué? Pues un seguro de vida, un seguro de deceso. Tenemos algo mucho mejor que eso, créeme. Yo os juro que si sale de esta, voy a ver la vida de forma diferente. Nosotros también, que lo aseguro. Tantos sacrificios que se impone uno, pensando que ya lo disfrutará más adelante. Mira cuánto mejoraríamos viviendo al día, sin pensar en el mañana. Tienes razón, ¿eh? Desde mañana dejo de trabajar. Pero si yo pensé que estabas en el paro. Bueno, dejo de buscar trabajo. Pues tampoco es eso, ¿eh? No, porque hay que ganarse la vida y hay que ahorrar un poquito, porque ahora no va a ser con la pensión, con lo que... ¿Qué estoy pensando yo? Que la pensión de Patricio no le va a salir muy cara al seguro, ¿eh? ¡Ay, Natalia! No, digas en eso. Dios mío, ¿pero qué va a ser de mí? Con los dos, con los tres, bueno, con los pequeños. Mira, si quieres, nos quedamos con uno para descargarte un poco. No, 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 ¿sabes qué? Que te regalamos esos mil dólares. Porque ya nos van a hacer falta, ¿verdad, mi amor? Claro, no, 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 ¿sabes qué? ¿Qué haces? Mil dólares. Que es reconfortante saber que cuento con amigos como vosotros, ¿eh? Porque yo sé lo que significan esos mil dólares para vosotros ahora mismo. Bueno, sobre todo contigo, ahora, sin trabajo. Porque mira que si se los pido a mi banco, yo no sé si me los daría, ¿eh? Y mira que ganan dinero especulando a nuestra costa. ¡Ay! Y vosotros, vosotros, que no tenéis ni para poner la calefacción en pleno mes de diciembre. Bueno, excepto cuando hay visitas, ¿eh? En toda la escuela, en toda la escuela, sí. Oye, que empieza a hacer aquí un calor, que me aguante, ¿eh? Que yo no quiero que se los dispare la factura del gas por mi culpa, ¿eh? Sabes que tienes toda la razón, y voy a bajarla un poco. Creo que me emocioné. Ya, ya. ¡Uf! ¿Y cómo voy a decírselo a los niños? Mira, de pronto está durmiendo. Pero se despertará la gloria. Natalia, Natalia, mira, yo quizás no debería decirte esto. Pero es que yo no consigo creer que esté muerto. Mira, hoy no. Hoy no, ¿por qué? ¡Ay! Por... Que... Por... Por lo que decías. De tu padre, ¿no? Que muere el día que nace tu hijo a propósito, para fastidiarte. No, 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 ¿creerás que Patricio ha decidido estrellarse en avión precisamente esta noche para fastidiarnos la cena? ¿Sí? 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 ¿Soy yo? Son ellos, los de la unidad de emergencia. Sí, sí, dígame, le oigo, le oigo. Ya, pero sí, ya me habían dicho que... Bueno, pues vale. Muchísimas gracias por la información. Han localizado a cinco supervivientes agarrados a los restos del aparato. Quizá un sexto. Número complementario. Están intentando rescatarlos con un helicóptero, pero hace muy mal tiempo en la bahía. Aún no han conseguido identificarnos. Mira, es que ellos avisan en cuanto hacen el sorteo. Sondeo. Sí tienes razón, Cristina. Esto es como una lotería. Esta espera es una pesadilla. Yo me siento igual que que si hubiera jugado a la lotería y estuviera esperando a ver si ha salido mi número. Sí, es cierto. Bueno, pues lo que pensé yo cuando me casé aquí con Jerónimo. Imagínate, mi amor. Bueno, ¿y cuántos iban en el avión? Pues no lo sé, porque era un avión pequeño, los Ángeles Las Vegas. Digamos unos cien, ¿no? Si dicen que hay cinco supervivientes, quiere decir que es una probabilidad sobre veinte. Bueno, mucho más que en la lotería, ¿eh? Así que ya sabes. Pues yo nunca he tenido suerte en los juegos. Ay, papaya, mira, ya tú sabes lo que dicen. Que el cien por cien de los jugadores, ¿qué? ¡Pero va de su suerte! De verdad, de verdad, que si no llegas el fuego a vosotros, menos mal que estáis aquí. Mira, papaya, ¿y tú no quieres echar tu platito allá en nuestro cuarto? Ah, no. Y si vuelven a llamar, no, no. Mira, puede ser cuestión de horas, ¿eh? La tormenta, así como está, un salvamento en el mar. Y aparte no están seguros de rescatarnos con vida. Y el agua a dos o tres grados, ¿no? Imagínate, seguro está ahí todo tiempos. ¿Tú crees? ¿Tú crees que voy a poder dormir? Mira, puedo darte un somnífero si quieres. No me va a hacer nada en el estado en que estoy. Cállate, tomas dos o tres. Cinco o seis. Son suaves. Soy muy amables, pero no os voy a ocupar encima vuestra habitación. Ay, mamá, mira, si es que yo no creo que consigamos dormir nosotros tampoco. Mira, de verdad, de verdad que yo no esperaba que todo esto os fuera a afectar tanto como hable. ¿A qué he dejado a vuestro contestador? Espera, espera. Si es que es un dato reflejo. Mira, voy a ver si han dejado algún mensaje. No, no hay forma de deshacerlos de ella. Sí. Pues no, todavía no habéis dicho nada. Bueno, no hace más que cinco minutitos que llamaron. Sí, ¿eh? Y además, en confianza, ¿eh? Una probabilidad sobre veinte. Yo que tú me fuera acostumbrando para los peores. Bueno, pero si hace un momento me estabais diciendo que podías tener... ¡Halía! Pero nosotros no queremos crearte falsas esperanzas. Mira, hay que admitir que todo esto empieza a oler a chacusquina, ¿eh? Bueno, no, no, no. Lo que quiere decir Jerónimo con su manera de hablar así tan particular. Bueno, pues es que si Patricio está muerto, lo saremos pronto, ¿eh? ¡Mujer! ¡Oh, Natalia! Ya, mira, de verdad, yo tú me echó un ratito allá en el cuarto, ¿sí? ¡Oh, te llamé un taxi! Si he venido en el coche, no eres mal. ¡Ah, no eres mal! Pero lo que no sé si estoy en condiciones de conducir, ¿eh? ¡Ah, no, no! Mira, yo creo que no. Tienes razón. Me voy a echar un ratito en vuestro cuarto. No voy a dormir, pero, pero bueno, creo que necesito estar un momentito sola. Sí, nosotros también. Quiero decir, te entendemos muy bien, ¿verdad, Cristina? Sí, bueno, pues, pues voy. Pásame, estás en tu casa. ¡Pásame, estás en tu casa! ¡Suscríbete al canal! 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 Segura. Al cien por cien. ¿De qué se fue con esa? ¿Con la Chipper Travel discount Airways? Si por desgracia yo misma le saqué los billetes por internet. ¡Con mi maleta mierda! ¡Con mi puta maleta! Yo creo que me voy a ir a casa de mi madre. Al menos estaré con los niños cuando se despierten. Y si hay novedades, buenas o malas, yo os tengo al corriente, os lo prometo. Yo creo que va a ser lo más fuerte, Natalia. Pues nada, os dejo que os acostéis. ¿Tú crees que nos vamos a poder acostéis ahora? Oye, que yo mañana os llamo de verdad. Que por desgracia uno de estas cosas entra siempre muy temprano. Además, mira, que tienes razón, Cristina, que esta espera fue de durar horas. Así que, en cuanto llegue a casa de mi madre, le voy a dar una bastilla, eh. Eso sí, eh. Queremos saberlo de inmediato. No vamos a estar aquí todo el día esperando como idiotas. ¿Verdad, Cristina? Mira, de verdad, eh. Que yo no esperaba que todo esto te fuera afectado de esa manera. Mira, que yo sé que Patricio es un amigo, pero... Pero mira, yo no esperaba que su desaparición te acerara de esta forma. Voy a ver si hay noticias. El número ganador es, pues... Sí, bueno, ya sabes que el de un... El número ganador. El Real Madrid juega esta noche. Ahora está confirmado. No ha habido supervivientes del accidente marítimo del avión de Cheap Travel Discount Airways. El pequeño grupo de individuos que, aferrados a una balsa improvisada, habían sido tomados por supervivientes han resultado ser inmigrantes sin papeles que intentaban llevar a la mano. No, no, no. Han sido embarcados a bordo de un vuelo charter que les llevará a sus países de origen. Por cierto, un charter de esta misma compañía. Haciendo al menos que tengan buen viaje. Y cambiando de tema, se ignora aún la identidad del ganador del Mega Millions. Oye. Mierda. Ningún superviviente. Mierda. Si es mi madre, no contesto. Es él. Él. Y él. Padricio. No. Pero bueno. ¿Qué compañía tienes tú? ¡No, no! ¡Es completo! ¡Patricio! 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 Pero, ¿desde dónde me llamas? ¡Patricio! ¡Que apenas te oigo! ¡Que es como si me hablaras de muy, muy, muy lejos! ¡Tan, tan, tan, tan lejos! ¡Acabas de decir que no hay ningún superviviente! ¡Patricio! Pero, ¿tú me oyes? ¡Patricio! ¿Qué se ha cortado? ¿Tú estás segura de que era Patricia? Pues no lo sé, porque la conexión era muy mala No, me extraña, ¿eh? Bueno, pero de todas formas la llamada sí venía desde su móvil, ¿eh? Porque era su número exacto ¿El número exacto? Bueno, quizá haya conseguido salir disparado del avión Y ahora no hay un hombre ¡A mi maleta! ¡Y ahora con lo que le queda la batería! Pero sí han dicho que no había supervivientes Era ahora que me estaba haciendo toda la idea ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Bueno, solo hasta que los petrenantes de que se nos traguen los tiburones Imaginaos, imaginaos a Patricio Solo, en medio del Atlántico En la bahía de San Francisco Bueno, pero en San Francisco Pero en plena noche Y con las aguas heladas del Canal de la Mancha En la bahía de San Francisco Muy fácil Bueno, pero se perdió la deriva ¿Qué van a hacer para localizarlo? Es como buscar una maleta en un pagar Oye, ¿y si les devolvemos la llamada? Porque a lo mejor aunque no le quede mucha batería Pues, yo qué sé Si quizá nos pueda describirlo Claro, pues ¿dónde se encuentra? Eso facilitaría la búsqueda ¿Y funciona en el medio del mar? La búsqueda, la búsqueda, la búsqueda La búsqueda, la búsqueda ¿Qué está llamando? Ahí está el contestador Es como si oyeron la voz de ultratumba, ¿eh? Patricio Patricio, si escuchas este mensaje Quiero que sepas cuánto te quiero Y los niños también Te lo ruego, aguanta, mi amor Por mí Y por tus hijos Por los otros Bueno, y por ti también, claro Hasta que te localicen los de rescate Un beso muy fuerte, mi amor Mira, Patricio Yo tengo que confesarte una última cosa Pues, pues Me imagino que es para tranquilizar mi conciencia Porque a lo mejor ya no tengo ocasión O incluso el valor Mira que Que te engañé una vez, Patricio Pero solo una, ¿eh? Y no cuenta Además, yo te prometo Que el hijo que estoy esperando es tuyo, ¿eh? Bueno, casi seguro, Patricio Lo siento, Mencho De verdad Si quieres le hacemos la prueba de paternidad, ¿eh? Que bueno Que es que se me ha olvidado decirte que estoy embarazada Así que Pues que vas a ser papá ¿Qué tienes que aguantar, Patricio? Si con eso no aguanta el golpe ¿El teléfono? No oigo nada No, 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 con su teléfono, mamá Con su teléfono lo pueden encontrar ¿Cuál es su número? Pues toma, aquí está grabado A ver Mixto, no tengo conexión Voy a intentarlo de afuera, ¿eh? Yo no sé si he hecho bien Hablándole de eso ahora, ¿eh? ¿Tú crees que...? Ya fue como hace tres veces Más o menos Con el dentista, en su consulta Yo no sé qué me pasó ¿Y cuál fue el efecto de la anestesia? No tiene más que decirle eso Que el muy cabrón te lo rogó Sal de ti Es que fui anestesia local Para una caries de nada Pero... Oye, pero lo disfrute mucho, ¿eh? Bueno, mucho, no Muchísimo Mucho más que con Patricio Mira, yo... ¿Tú nunca le has engañado a Jerónimo? Ay... No, todavía No, desde que nos casamos Si hace seis meses que os casasteis, Cristina Después de quince años viviendo juntos Ah, bueno, siempre Lista Nos van a llamar en cuanto caiga noticias, ¿eh? Mira, yo voy a hacer esto en una serie policiata, ¿eh? Es facilísimo encontrar a alguien con su móvil Y en principio rapidísimo Yo no sé si lo va a aguantar el corazón, ¿eh? Con tantas emociones ¿Ya? ¡Una mala mujer, contesta! ¡Una mala mujer, contesta! ¿Sí? No, mamá Todavía no me han confirmado su fallecimiento Lo siento mucho, ¿eh? Pues no, tampoco me sé La dirección de la tía Adea Oye, mira, por favor Que yo estoy esperando una llamada muy importante Y no puedo tener la línea ocupada Mira, y además me parece que es un poquito pronto, ¿no? Para preocuparte en comunicárselo ¿Las flores? ¿Las flores, mamá? Mirad lo que te dé la gana, ¿eh? ¡Me importa un rábado! Pero qué mal hecha está la vida, de verdad ¿Por qué no sería mi madre la que iba en ese avión? ¿Pero nos quieres dejar en paz una vez? ¿Sí o no? Uy, no, 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 no Perdón, perdón Que pensé que era otra persona Sí, sí, le oigo, le oigo No, no le garantizo que no es ninguna broma, ¿eh? Por desgracia, mi marido iba a bordo de ese avión Pero, ¿estás seguro? Por favor Si tiene noticias, me volverá a llamar, ¿verdad? Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me he encontrado el móvil de Patricio? ¿Que la llamada venía del aeropuerto de Las Vegas? ¿Hola? ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Conte! ¡No! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Mi amor! pero ¿dónde estás? que todo el mundo te está buscando en medio del Atlántico no no es posible que ha perdido el avión que está en Las Vegas Patricia, pero no te has enterado que no se ha enterado típico Patricia que el avión de la Chipper Travels que tenías que coger se ha estrellado en medio de la bahía de San Francisco no, no hay supervivientes bendito sea Dios esto es un milagro se ha quedado cerrado en los servicios del aeropuerto durante dos horas ¿quién no podía abrir la puerta? no cambia Patricia está claro que la terminal de la Chipper Travels no es precisamente de la clase business Patricio, Patricio cariño llámame en cuanto llegues a Pasadena un beso muy fuerte mi amor te queremos Patricio oye Patricio, por cierto tú has escuchado mi mensaje no, 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 no de verdad que no es nada importante lo puedes borrar sí, sobre todo ahora que sé que no estás muerta ahora, ahora sí que nos podemos tomar ese viúga de Kling ¡ay, esto es genial, genial! ¿verdad Jerónimo? claro, mira, tú recuperas a tu marido y nosotros nuestra mamá ¡la, amigo! ¿a qué nos llega Pasadena? pues, es menos de cinco horas por fin se va a acabar esta pesadilla chicos, de verdad por cierto que muchísimas gracias y yo no sé si hubiese podido soportarnos sin vosotros por favor Natalia mira, creo que nos tomaremos el champán en otro momento sí, porque estoy pensando que iría a ir a esperarle a la estación y luego nos iremos directamente a casa pero bueno, es que después de todo lo que nos ha pasado hay muchas cosas que contarse pues bueno, mira vamos a decirle que se venga para acá directamente y aquí celebramos todos juntos ¿no es la Cristina? mira, pero piénsalo es que es el único superviviente y yo, pues pienso en el dolor de las demás familias que han tenido menos suerte que yo mira, la vida es una lotería eso es cuestión de jugar el número correcto ¿verdad mi amor? es muy triste para los demás pero peor para ellos el show must go on mira, ya sé ya, ya, ya se me ocurrió algo vamos a llamarnos, ¿eh? vamos a decirle que llegare un taxi y que se vende directamente para acá con mi maleta no, 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 un taxi no que no nos lo podemos permitir no, vale pero bueno, Natalia, nosotros sí por favor, no se diga más es la Cristina un taxi es que nosotros tenemos una noticia que va ante ya lo digo hola ¿hello? ¡Patricio! mira, Patricio ¿qué? vale 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 Patricio he escuchado un mensaje ¡Patricio, mi amor! Patricio escúchame, por favor oye, que te lo voy a contar todo, ¿eh? mira, además, tampoco te lo tomes así, ¿eh? porque después de lo que nos ha pasado pues te viene a relativizar un poquito las cosas, ¿no? oye, que te recuerdo que has estado a punto de morirte y que lo que importa es que estamos los dos vivos, Patricio los dos que eres un superviviente, Patricio Patricio, por favor, escúchame mira, lo que nos faltaba ya ahora va a ser imposible hacerle venir a tragarse el champán con nosotros imagínate ahora que sabe que lleva cuernos ¡decida meterse al metro con mi maleta! ¿qué? pues nada, que dice que no quiere venir a dormir a casa habla de divorciarnos pues que venga que venga a dormir a casa, ¿verdad? mira, aquí es más que bienvenido digo, ya que tiene la maleta hecha la maleta, es verdad, bueno, no es lo más importante pero... ¿qué? pues que él perdió el avión pero que la maleta ya estaba facturada así que me parece que... que os podéis olvidar de ella porque está en el fondo del mar yo tengo un paparato ¡60 millones! ¡60 millones! ¡por favor! y me dice que es una pesadilla hombre, pues... afortunadamente no era auténtica, ¿no? y bueno, tú sabes que las falsificaciones no son legales porque yo vi un programa en la tele sobre eso y Patricio podría haber tenido problemas en la dual para ir a la pega con escala en San Francisco, bonita y es no de mi arrismo, la mato oye, oye tampoco te pongas así que yo os compro otra mira, además auténtica porque al menos os debo eso claro, con los mil dólares que nos deben ya, ¿verdad? yo pues ahora sí que me voy a ir que me parece que ya hemos tenido todos muchas emociones por hoy yo te llamo mañana no, 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 no no te preocupes que ya te llamaré yo que además por cierto, ¿cuál es esa buena noticia? que te tienes que darle ¡oh, por mí no te llamo! 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 ¡60 millones! ¡60 millones! ¡Venga! Mira, lo importante es que estamos vivos y que estamos juntos ¿Tú crees? Bueno, que... Que habríamos hecho con... 60 millones de dólares. Mira que me lo pregunto. ¿Habías... Habría soportado nuestra relación semejante temporal? Mira, mi amor, ¿sabes qué? Mira la razón. Bueno, hemos estado a punto de enfadarnos con Patricio y Natalia. ¿De verdad crees que... Si nos hubiéramos sacado la lotería... ¿Nos habríamos divorciado? Bueno... Se puede subir a la cabeza, ¿no? Cuando... Mira que cuando una descubre que puede satisfacer así... ¿Todos esos deseos que llevas reprimido hasta entonces? Tienes razón, mi amor. Sí. La frustración es la tumba de la pareja. Mira, cuando pienso que realmente nos pudimos haber convertido en multimillonarios ricos... Me das cabofríos... Me das cabofríos... No sé... Mira... Mira, ahora... Ahora... Podemos... Pasar una veladita... Los dos solitos... Frente a la tela... ¿Sabes qué me relajaría de verdad? ¡Oh! ¡Oh! Dímelo... Mira que estoy dispuesta a complacerte en todo... ¡Todo! 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 Para recompensarse así por la pérdida de tu moletita falsa de un animal... ¡Un documental de animales! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobre los lagartos, por ejemplo! ¿Sabes que son bien promiscuos lagartos? ¿Eh? Se monta sucesivamente con varios machos... ¡Ja! Y sus huevos contienen la herencia genética de todos sus amantes... ¡Ja, ja, ja! ¡No queda nada! ¿Te imaginas al chamaco de Natalia? ¡Mitad de Patricio! ¡Y mitad de su dentista! ¡Ay no, pobrecito! Luego en esa jeta que se carga siempre, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí queda un poquito de vino barato... ¿Sí? ¡No, Natalia! ¿Quieres? Pues sí, ¿ya qué, no? Ahora más vale que nos acostumbremos... A ver... Se acaba de localizar la pista del vuelo 32-Bist de la Ship Travel Discount A-Wade... que se creía había sido víctima de un accidente aéreo sobre la bahía de San Francisco. El piloto se había dormido en los mandos del aparato. En lugar de busarse sobre San Francisco, ha continuado ruta hasta Alaska... donde se ha visto obligado a un aterrizaje de emergencia sobre el hielo por falta de combustible. ¿Las cosas? Me da la impresión de que ya no me importa para nada. Ver aquí algunas imágenes del aparato tomadas por un avión de reconocimiento del ejército norteamericano. No sabemos nada aún de la suerte que han corrido los pasajeros en el interior de la carlinga, pero en las imágenes de una sorprendente liquidez se distinguen dos bocas jugando con una maneta. ¿Quién era? El indecólogo de Natalia. Bueno, el mío porque vamos al mismo. ¿Y? Pero resulta que confundió la historia clínica y que Natalia no está embarazada. ¿Qué soy yo, Natalia está embarazada? ¿Tienes el mismo dentista? ¿Tienes el mismo dentista? ¿Tienes el mismo dentista? Es como embarazada en ti. Mi amor, tu ginecólogo me dijo muy claro que con la calidad de mis espermatozoides no tenemos más que una probabilidad de un millón en ese sorteo. ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? ¡Para la madre! ¡Qué es la madre! Si es esa vieja otra vez. ¡¿Qué es la madre?! ¡Para el señor que la va a aventar! ¿Para quién está? ¡Ahora quién me se va a llamar! ¡Para mi maravito al pinche! Patricio. ¿Has tenido dos días? Bueno, no te esperábamos. Esperábamos molestar. No, hombre, claro que no ¿De qué cosa dices? ¿A estas alturas? Ah, pero mi amor, ¿estás ahí? Pues sí, ya ves, aquí vivo Yo sé que es un poco tarde, pero Con todo lo que me acaba de pasar Mira, de todos modos no ha sido tu nave la que se ha estrellado contra alguien No, yo lo digo por Natalia, es que Es que estoy como en estado de hecho Ay, Patricio, mira De verdad que lo sentimos mucho, ¿verdad, Jerónimo? Uy, sí Mira, ¿por qué no te sientas? Deja de tomar Mi amor, te mando por ahí al fenénico veneno de rata ¿Quieres hielo? Oye, pues, como que sí está mal de verdad, ¿eh? ¿Ni siquiera has reaccionado al vino barato del Narinaces? Son más de diez años que estamos casados ¿Lo ven ustedes? Nunca creí que Natalia fuera capaz de hacer todo esto Ay, Patricio Ay, Patricio De verdad, uno piensa que te lo tomas así, muy trágico Pero bueno, mi amor, también es verdad que se acaba de dar cuenta que lleva cuernos ¡Rodiado esa palabra! Queda uno conocer a las personas y luego Bueno, pero ya cualquiera puede cometer un error Pero que me iría a contarte con tu dentista Era mi dentista Bueno, pero lo importante es que tuvo el valor de confesarlo Porque déjame decirte que eso es muy valiente de su parte Bueno, a ti no hay que ser muy estúpida Estúpida Bueno, no sé decir que tienes que mirar a Patricio De verdad que yo creo que esto se va a arreglar No sé, no, no, no sé, no sé Creo que voy a necesitar un tiempo ¿Un tiempo? Escuché bien, dijo tiempo A ver, compadre ¿Como cuánto tiempo más o menos, eh? Porque como bien dijiste, tuya multada Has de venir cansado Si yo estuviera en tu lugar Si yo fuera tu brother Me cae que ahorita de una vez y todo Bueno, lo que quiere decir Jerónimo Con su manera de hablar así tan particular que tiene Es que, bueno, hemos tenido un día de muchas emociones Pero mira Patricio Vas a dormir aquí en el sofá Y ya mañana lo vas a ver todo mucho más claro Mira No te prometemos que mañana veía mucho mejor la cosa, eh Pero que si la vas a ver un poquito más clara Gracias En los momentos de desgracia se conocen los amigos Muchas gracias Si, eso no lo ha arrepentido tu vieja durante toda la tarde Voy a buscar unas sábanas allá atrás y Jerónimo viene conmigo Oh pero usted va que no queda difícil ¿Me está preparado conmigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tú ella está preparada ¡Ay! ¡Patricio! ¡Patricio, no! ¡Por favor! ¡No, Patricio! Si solo estaba mirando. Me ha asustado. Oye, ¿no? ¿Sabía que se podía ver el flamenco rosa incineándose un poco aquí desde el balcón? ¿El flamenco rosa? Sí, es un bar. ¿Un bar colimudense o...? De hecho, es un bar gay. Bueno, yo te lo voy a darles un besito de buenas noches que hasta muy grandecito que se acomode el solito. Bueno, prometes que lo hacen, tomé de días. Lo prometo. Entonces, buenas noches. Vamos a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Sí, 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 aquí está. Te lo paso. Es Natalia. Quiero hablar contigo. Hola. Escucha, escucha. No, no sé, mira. Mañana te digo. Creo que voy a necesitar unos días para pensarlo. Un día. No sé si eres eso, ¿no? No quiero un día. Está bien. Nos llamamos mañana. Patricio, Patricio, mira. Mira, de verdad, de corazón, yo siento que mi relación va a pasar esta prueba. Mira, va a salir incluso fortalecida. Ay, Patricio. Es que yo también me he acostado con el dentista. Ay, Patricio. Ay, Patricio. Ay, Patricio. Ay, Patricio. Ay. Ay. Ay, Patricio. No es tan grave, ¿no? Porque no te hemos dado la buena noticia Que Natalia no es tan embarazada Que soy yo ¿No te parece una noticia? Una noticia estupenda Mira, para ti la noticia estupenda Es de que tu mujer no esté embarazada de tu amante, ¿eh? ¿De verdad? ¿De verdad? Mira, yo llevo hablando de esto con Jerónimo todo el día Que lo importante es que en la pareja no es el dinero ¿El dinero? Bueno, pues es que en la maleta que te presté Ah, la maleta pasa de Luis Vitor Bajaría un billete de la lotería Ah, sí, un billete de lotería, sí Bueno, resulta que está tan de Jerónimo Y yo hemos acertado los números ¿Cuánto? 60 millones Ah, vaya, no está mal Eso quiere decir Que no volveremos a ver el billetito del Megavidio Jamás Es algo que a la foca que se ha encontrado mi maleta Vaya a reportarla a los juicios de la lotería para cobrar el precio Bueno, pero te fijas, ¿no? Que, 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 bueno, hemos perdido 60 millones de dólares Que lo hemos ganado un bebé Ya ves lo que dicen, eh Desafortunado en el juego Desafortunado en el amor Lo siento muchísimo Digo Por los 60 millones de dólares Y en el fondo es culpa mía ¿En el fondo? ¿Cómo que en el fondo? Bueno, buenas noches, Patricio Que desparte Buenas noches Gracias 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 No, no estoy muerto aún Siento decepcionarte, querida suegra ¿Puedes pasarla, Natalia? Está bien Gracias Ah, Natalia, soy Patricio, mira ¿Qué? ¿Qué quieres? Sí, ya sé Que no pienso lo suficientemente rápido Eso me lo has dicho muchas veces Pero mira, prefiero decirte a la hora misma Nunca ponte perdonarte Que te has acostado con mi dentista Ah, voy a solicitar el divorcio, Natalia Sí, sí, ya sé que soy un pobre hombre Tu madre te lo ha dicho tantas veces Mira Mi dentista te enviará los papeles de divorcio ¿Qué es lo que he dicho? ¡Mi abogado! Exacto, exacto Vuelve a tener la chingada tú también Ay, 60 millones de dólares 60 millones de dólares Cristina tenía razón No ha merecido ya Y veo mucho más que ahora todo 60 millones de dólares ¡Van, van, mi billete! ¡Van! ¿Qué se puede hacer contra el destino? Nada Aún así resulta increíble Era el único que no iba a bordo del avión Y al final va a ser la única víctima De la chipper travel discount Bueno, ¿y allá no adueña de uno a uno? Sí, ya no tardarán en llegar Oiga, ¿de verdad creen que se haya querido suicidar? No, no, se tira a uno de un balcón Así porque así Ya menos hubiera sido el que no hubiese pintado el cuadro Aún todos los esperanzas de que se revalorizara Mira, ahí está Por fin nos van a decir si Patricio está realmente muerto Oye, pues tiene un look de bien muerto, ¿eh? Pero siempre puede ocurrir un milagro Es tres y martes ¡Tres y martes! ¡Tres y martes! ¡Tres y martes! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos! La verdad que para nosotros El tener una audiencia así tan chida como ustedes Sentir su energía y su risa es muy gratificante Yo en la personal quiero agradecer a mis talentosos compañeros A Teatristas por la oportunidad Y al señor López Masalo también por ser un gran director ¡No, pues ya para qué es la última función! De todas maneras, aprovecho la oportunidad para darles las gracias Por el apoyo, por los aplausos Y este, pues para la próxima Por favor, este, sean más puntuales Más tiempo No, no, muchísimas gracias Gracias por su apoyo Muchas gracias Voy a apreciar la oportunidad para solicitar un aplauso para nuestro técnico de sonido El señor Rubén, el dueño del Teatro Por su apoyo, porque nos dio toda la oportunidad Para el montaje de la oportunidad Para el montaje de esta obra Un aplauso Y también tenemos un aplauso para Eutinia Que me habrá estado ayudando La verdad parece muy simple Pero no siempre detrás de esto Hay mucha gente apoyándonos De otra manera, sería imposible, ¿no? Así es de que hay algunos que no dan la cara Pero también, este, son parte importante Así como ustedes Para hacer teatro El teatro, el teatro se compone de tres factores El escritor, actores y el público Cuando uno de estos tres factores falla o no existe No se puede hacer teatro Si no vienen ustedes, pues no vamos a hacer los teatros Si no hay escritor tampoco, ni hay actores menos Entonces que ustedes también están haciendo teatro Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!